Para tratar un cáncer de estómago, el único tratamiento curativo actualmente es la cirugía. ¿Qué cirugía? Quitar el estómago. ¿Cuánto vamos a quitar del estómago? Dependiendo de la cantidad de tumor que tengamos. Vamos a verlo en un vídeo, los tipos de gastrectomía, para que vean la parcial, la subtotal y la total. Vamos a verlo. La gastrectomía parcial se trata de cortar un trozo de estómago, dejando parte del estómago. Aquí vemos lo que vamos a cortar en amarillo y uniremos las dos partes rosas. Aquí lo ven sin mayores problemas. La gastrectomía subtotal dejamos muy poco estómago y nos llevamos la mayor parte de él. Sería para tumores más extensos. Aquí nos llevamos la parte de los dos tercios superiores del estómago y tendremos que tirar del estómago para arriba y del esófago para abajo. Y en la gastrectomía total ya nos llevamos todo el estómago, de tal manera que tendremos que unir el esófago con el intestino. Ahí nos llevamos todo el estómago y el esófago. Tiramos para abajo, del intestino para arriba y tenemos que hacer ese empalme con el tubo que lleva el duodeno para todo el drenaje de la bilis. Ya hemos visto cuáles son las operaciones para quitar este estómago. Normalmente, como hay bastante tumor, puesto que es un tumor que diagnosticamos tarde, tendremos que hacer algún tratamiento complementario, que suele ser la radioterapia y la quimioterapia. Daremos este tratamiento para aumentar las posibilidades de curación porque en el cáncer gástrico, como normalmente en oncología, el primer tratamiento tiene que ser el más agresivo. Ahí tenemos que quemar las naves para intentar esterilizar el tumor. Si no lo conseguimos, luego tendremos que hacer tratamientos paliativos. Ya serán líneas de quimioterapia o líneas de tratamientos experimentales, pero ya tendremos menos posibilidades de curación.